1300 de recorrido, banderola roja en la cuarta, una excelente carrera, cuarta cera en acción, la cuarta mitad de camino, 1300 en breve tendremos partida en la cuarta, inicia el pool de 5, primera valida del pool de 5, aquí está la salida inmediatamente Ben Eurion demuestra velocidad, adentro busca paso rápidamente, Altanero, Tio Bancho por el medio, después Anasar buscando paso Ben Eurion en la punta, Altanero, Tio Bancho por el centro está corriendo, Anasar, después Sacandete, Toflag y buscando camino entre ejemplares Alson Ángel, la lucha en la punta, Ben Eurion, Altanero presiona, tercero Tio Bancho, Anasar adentro va corriendo, el Coran Sacandete también Toflag y Alson Ángel sorteando camino adentro, 700 metros de camino, adelante Ben Eurion, cuerpo y medio de Altanero en el tercero, el Coran, cuarto Tio Bancho, después Anasar y Alson Ángel avanza allí por el medio, Chacmol van entrando a los 500 en Uriion con dos cuerpos y medio, Altanero segundo, el Coran tercero en el cuarto Tio Bancho después Angel cortando adentro, estamos en la recta, Ben Eurion defendiendo el comando en el segundo está corriendo Altanero, afuera está el Coran a 200 metros, Ben Uriion adelante, se mandó a cambiar Ben Uriion el segundo está avanzando, Coran con Anasar, Ben Eurion victorioso, segundo interesante, Coran hace Ángel, después Altanero, Tio Bancho con Chacmol, afuera respetuoso, después Anasar más atrás Toflag y último Sacandete